Chicos, a ver, les comento un poquito. Ahora, a continuación, vamos a seguir con Claudia Kodriansky desde Chile, quien va a compartir con nosotros sobre el uso emocional de los aceites esenciales. Hola, mi nombre es Claudia Kodriansky, yo soy de Chile. Soy creadora y directora de Aroma Violeta, donde hago clases principalmente sobre aromaterapia. También soy creadora y organizadora del Congreso Online Internacional de Aromaterapia, llamado Aromática, y la plataforma web colaborativa aromaticahub.com. En esta Masterclass les conversaré sobre algo que me encanta, que es el uso de los aceites esenciales para nuestro bienestar emocional y energético. Así que ya empezaremos con esta Masterclass. Voy a compartir pantalla. Bueno, como ahí dices, mi tema es el uso emocional y energético de los aceites esenciales, que es como el ingrediente principal o la materia prima principal que se utiliza en la aromaterapia. Mi nombre es Claudia Kodriansky, como les dije, y soy de Aroma Violeta, de Chile. Primero, partamos definiendo qué son los aceites esenciales. Los aceites esenciales se encuentran en plantas aromáticas, las cuales son capaces de sintetizar compuestos volatiles aromáticos, que a través de la destilación, que es un proceso del cual se utiliza el material de la planta aromática, de la cual se quiere extraer esta parte aromática, que es a través del vapor. Se hace calentar agua, se hace a través de este vapor que se genera con el agua, a través del material a destilar, y este vapor arrastra estos compuestos aromáticos, y de esta forma podemos concentrar y extraer estos compuestos aromáticos para poder utilizarlos. Hay diferentes tipos, o sea, formas de utilizar para nuestro bienestar, tanto físico como emocional, nuestros aceites esenciales, bienestar físico y emocional. ¿Ok? Es interesante saber por qué también las plantas sintetizan estos compuestos aromáticos que después los humanos, las personas, extraemos para obtener los aceites esenciales. Las plantas aromáticas los sintetizan por diferentes razones, por una parte para atraer polinizadores o bien para repeler insectos, o también mamíferos también, protegerse de infecciones e incluso para sanar heridas. En el caso de las resinas, por ejemplo, el árbol, la planta, la utiliza para sanar las heridas y para evitar infecciones que ingresen a través de estas heridas en la planta. Los aceites esenciales son naturales, ¿ok? Es importante que recalque esto porque en aromaterapia se utilizan solamente estos extractos naturales que se llaman aceites esenciales. No es cualquier aroma, ¿ok? No nos sirven los aromas que son sintéticos porque no tienen las propiedades terapéuticas que un aceite esencial tiene. No tiene la energía tampoco de la planta. No tiene ningún tipo de información viva que nos pueda servir para nuestro bienestar físico, ni emocional, ni energético, ni de ningún tipo. ¿Ok? Solamente un aroma puede ser agradable. A mí no me agradan personalmente, pero hay personas que sí les agradan los aromas sintéticos. Pero eso no es un preparado al fin y al cabo que no tiene mucha información. Al contrario de los aceites esenciales que son naturales, que están extraídos de diferentes plantas y de diferentes partes de plantas, que son químicamente complejos. Esto quiere decir que si vemos la parte química nos damos cuenta que están constituidos por diversas moléculas químicas que hacen muy rico este, químicamente hablando solamente, muy rico estos extractos botánicos. Por otra parte también son concentrados, como les dije anteriormente, se necesita mucho material de planta y que a través de este proceso de destilación al vapor se logra extraer y concentrar estos compuestos aromáticos que son volátiles también. ¿Ok? Entonces porque son volátiles, es así como el alcohol, por ejemplo, que uno lo deja abierto y a temperatura ambiente se volatiliza. Pasa lo mismo con los aceites esenciales. Y eso mismo también hace que sus aromas sean fácilmente perceptibles. Cuando tenemos aceites esenciales en frascos que están cerrados, que se yo, de igual forma los aromas se sienten porque son muy volátiles. Bueno, también estos aromas sutiles de las plantas, lo interesante, yo les dije, tienen sus propiedades tanto a nivel físico a nosotros, no solamente a la planta sino también a nosotros, a las personas también nos impactan a nivel físico, pero también a nivel emocional y energético. Es como a través del olfato como que tenemos esa conexión con nuestras emociones, que más adelante también vamos, voy a explicar cómo sucede esa conexión y el significado y el poder de esta conexión. Ahora, por ejemplo, el poder del olfato. El olfato es el sentido más importante que poseemos a la vez que el menos tomado en cuenta, ya que lo damos por sentado. Ok, estas pocas personas quizás se dan cuenta de la importancia del olfato, solamente nos damos cuenta quizás cuando nos encontramos con un aroma que nos desagrada, que nos llama la atención, pero constantemente no somos conscientes de la importancia de este sentido. Como les puse, al momento de nacer nuestro sentido más desarrollado. Es así, los bebés al momento de nacer tienen su sentido, el único sentido totalmente desarrollado. ¿Y esto por qué es? Porque es como un sentido de supervivencia. El bebé y la madre se conectan a través del olfato, se reconocen a través del olfato. El bebé busca la leche de su madre a través del olfato. Ok, no tiene su vista desarrollada por completo, pero sí el olfato. Y es por eso tan importante. Ok, es un sentido del cual no nos podemos deshacer. Este sentido está conectado totalmente con nuestra respiración, que obviamente no podemos dejar de respirar, entonces también no podemos dejar de oler, no podemos dejar de sentir los aromas, aunque no lo notemos. Yo siempre me gusta hablar esto de oler no solamente los aceites esenciales o los aromas de plantas, que se yo, sino también oler, por ejemplo, a las personas. Muchos tenemos pareja, o tenemos amigos, familiares, tenemos hijos, que se yo. Y quizá no nos damos cuenta, pero la conexión con esas personas también es a través del olfato. Y, no sé, pasa, por ejemplo, a alguien le puede pasar que su pareja, con la pareja con quien viven, con la persona con quien viven, se fue de viaje, de trabajo, que se yo. Y qué pasa, agarran una polera, si la extrañan, la extrañan, una polera, la huelen y se conectan con esa persona, y es a través, por el olfato, porque, como digo, esta conexión no es solamente física, sino también va a través del olfato. A través de la inspiración, las moléculas aromáticas llegan al vulvo olfativo y luego esta información se comunica al sistema límbico. Esa es la forma en que el olfato o las moléculas aromáticas, de lo que sea, de una persona, de una planta, de algo que nos gusta, que no nos gusta, qué sé yo, todos los aromas pasan por nuestra nariz y llegan al vulvo olfatorio, que está así como en la mitad del cráneo, a esa altura, y a través de este vulvo olfativo, estas señales llegan al sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Esto es súper importante. El sistema límbico es el sistema que está encargado de, no solamente de nuestras emociones, sino también de nuestros recuerdos. Entonces, por eso que los aromas son tan importantes y tan potentes y tan eficaces en evocar recuerdos vívidos y duraderos. ¿Ok? Los recuerdos a través de aromas, a muchas personas les pasa que, no sé, de repente sienten un aroma a un perfume, vuelven a oler este perfume y le hacen recortar así, oh, este era el perfume que usaba mi abuelita, mi mamá, mi papá, que sí. O lo mismo con algún aroma de alguna comida, quizás, o de alguna flor en específico, que te caen recuerdos así muy rápidos y quizás son recuerdos que estaban olvidados, pero que a través del aroma es, eh, esta evocación de estos recuerdos que estaban más escondidos es muy eficaz, muy rápida. ¿Ok? Bueno, y acá les pongo sobre el marketing olfativo, que es como una nueva área del marketing que se hace, que saca provecho de esto. ¿Ok? Entonces, muchas marcas o tiendas están empezando a usar este tipo de marketing de asociar su marca a un aroma en específico, justamente para sacar provecho de este poder que tienen los aromas para evocar recuerdos duraderos. Y lo que me encanta, esto me encanta que, eh, hace algunos años atrás, desde hace algunos años atrás que hay investigaciones sobre, eh, sensores olfativos que están en, presentes en todo nuestro cuerpo, no solamente en nuestra nariz. Y eso, obviamente está todavía aún en investigación, pero son cosas que yo encuentro que son muy importantes porque eso quiere decir que el olfato, olfato y ya ahora no solamente hablando a través de la nariz, pero el olfato o los aromas para nuestro bienestar, quiere decir que esto, eh, esto quiere, nos quiere demostrar o nos demuestra que los aromas, eh, son realmente muy importantes para nuestro bienestar. Bueno, ahora entrando ya como al tema de la, de los aceites esenciales, de los aromas, de los aceites esenciales, les quiero hablar un poquito sobre, eh, el significado de los aromas, o, o cómo nos pueden ayudar en nuestra parte emocional y energética. También yo quise juntar estas dos partes porque creo que están, que, no, no, son casi lo mismo. No sé si son lo mismo, pero son casi lo mismo. Entonces, voy a hablar sobre estas dos partes, energética y emocional. Y, y en ese sentido, los aceites esenciales se extraen de diferentes partes de planta, ya sea, por aquí, aquí le puse un listado, semillas, raíces, madera, resina, hojas, flores, frutos, corteza también. Y entonces, según la parte de, de la cual se ha extraído este aroma, este aceite esencial y natural, tiene su significado también para nuestro bienestar, tanto físico como emocional. Entonces, cómo se trabaja en, por esa, por ese lado, es entender el significado de la parte de la planta y reflejarlo en nuestro, para nuestro bienestar. Por ejemplo, la semilla, ¿qué, qué evoca una semilla? ¿Cuál es su significado? Es crecimiento, potencial, nacimiento, reproducción. Entonces, cuando necesitamos ayuda en esas áreas, necesitamos utilizar aceites esenciales que vengan, que sean extraídos de semillas. También hay aceites esenciales que están extraídos de raíces. La raíz, ¿qué es? ¿Qué representa en una planta? Estabilidad, nutrición o mestasis. Y, de la misma forma, nos puede ayudar a encontrar estabilidad, nutrición y mestasis en nosotros mismos. La madera, en una planta también, ¿qué es? A través de la madera, los nutrientes que son absorbidos a través de las raíces son llevados a partes superiores de la planta, ¿ok? Entonces, ¿cuál es su, como su energía? Es de autocontemplación, balance y soporte. Las resinas, como les dije en un principio, curan las heridas y es una protección también. Y estas heridas y protección no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y energético. Las hojas, ¿qué son? La planta respira a través de las hojas, repele y protege. No solamente también repele y protege a nivel físico, sino también a nivel energético y emocional. Las flores, ¿qué es? Con su belleza, evocan amor y compasión. Y los frutos es limpieza de toxificación y son refrescantes, ¿ok? Aquí me gustaría aclarar que cuando hablamos de aromaterapia, cuando hablamos de frutos, nos referimos a los frutos cítricos. La naranja, limón, mandarina, lima, pomelo. Porque no se utilizan frutos, otros tipos de frutos. Esos son los únicos frutos que se les puede extraer el aceite esencial, ¿ok? Los aceites esenciales también se pueden trabajar a partir de nuestros chakras. Aquí les voy a ir nombrando para cada chakra diferentes aceites esenciales que nos pueden servir, ¿ok? Y van a ver que tiene un poco de relación con lo que vimos, con lo que les mostré recién sobre los aceites esenciales de diferentes partes de plantas. El chakra raíz, ¿qué es? Las raíces de las plantas proveen estabilidad y conexión con la tierra, así mismo como nuestro chakra raíz. Entonces, ¿qué aromas nos benefician? Aromas como el vetiver, la minira, la pimienta negra o jengibre, que son aromas o bien que están extraídos de raíces o que tienen aromas muy conectados con la tierra, muy terrosos. Nuestro chakra sacro se relaciona a la creatividad y gobierna nuestro aspecto emocional, sensual y sexual. Entonces, utilizamos aceites esenciales que nos ayuden en esos aspectos, el sándalo, ilanglán, pachulí o jazmín. El plexo solar, vamos subiendo, se relaciona con la autoconfianza y la sana imposición de límites. Incienso, romero, pomelo, jengibre, limón y manzanilla romana son los que nos ayudan a tener como ese poder para esta autoconfianza. Nuestro chakra corazón se relaciona con el perdón y compasión, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro también, hacia nosotros mismos. La bergamota, palmarosa, ilanglán o neroli nos ayudan para eso. Nuestro chakra laringio o garganta comunica nuestro corazón con nuestra cabeza. El incienso, sándalo o manzanilla germana están indicados para eso. El tercer ojo, chakra tercer ojo, nos ofrece la posibilidad de ver y entender el mundo. Y además que nos conecta con nuestra intuición, vallas de negro, albaca, romero o bea de camota. Y finalmente, nuestro chakra corona se asocia a nuestra búsqueda espiritual. Y es un equilibrio entre nuestro cuerpo, mente y espíritu. Entonces, tenemos los aceites esenciales de incienso, mirra, cedro, atlas, sándalo y lavanda. Ahora vamos a ver características, propiedades y cómo nos pueden ayudar los diferentes aceites esenciales. No los podemos ver todos, porque son muchos aceites esenciales. Pero yo elegí algunos que para mí son como los más útiles y los elegí porque tienen diferentes propiedades que nos pueden ayudar. Por ejemplo, este quizás es el aceite esencial más conocido, más utilizado, que es la lavanda. Este nombre de aquí, lavanda y langustifolia, es el nombre botánico o científico. Todos los aceites esenciales que les voy a mostrar tienen este nombre entre paréntesis, que es el nombre como oficial que identifica la planta. Porque el nombre común puede variar según el país. Entonces, cuando buscamos un aceite esencial, es más seguro referirnos a él por su nombre botánico. ¿Ok? Este aceite esencial posee un efecto armonizante en nuestro sistema nervioso, que trae calma, relajación y alivio del estrés. Es reconocido mundialmente por eso. Y puede asistir a nuestras respuestas a estrés no productivo, tanto en el físico como emocional. ¿Qué es un estrés no productivo? Es un estrés que no nos, que no es beneficioso para nosotros. ¿Ok? Porque hay estrés que sí es beneficioso, sí. Por ejemplo, si estamos manejando y se nos cruza un perro, por ejemplo. ¿Y qué tenemos que hacer? Frenar rápidamente para no atropellar al perro. Entonces, ese, esa, el estrés que nos provocó haber pensado que íbamos a atropellar al perro, nos hizo que tener una respuesta beneficiosa y productiva. ¿Ok? Entonces, eso sería un estrés productivo y, o beneficioso. El estrés no productivo es el que, el que nos debemos deshacer. El aceite esencial de lavanda también calma la energía ki o chi del corazón, por lo que puede ser usado en el tratamiento de tensión nerviosa, insomnio, palpitaciones y presión sanguínea alta. Tiene muy buenas propiedades terapéuticas para eso, para calmarnos, para encontrar paz cuando estamos, nos encontramos así con el corazón acelerado. Es muy buena idea optar por este aceite esencial, por este aroma. Ahora que les digo esto, me gustaría recalcar que estos aceites esenciales, cuando los estamos ocupando de esta forma para nuestro bienestar emocional, la forma más eficaz, eficiente de utilizar estos aromas naturales es a través de la inhalación, de la respiración. Ok, aquí tengo un plástico de aceite esencial y lo inhalo, nada más. Es así de potente, como les expliqué en la primera parte de la ponencia de la clase, de la masterclass. Nuestro olfato está íntimamente relacionado, linkeado con nuestro sistema límbico. Entonces, la respuesta que obtenemos a través de la inhalación es muy rápida y muy eficaz. Entonces, ese es el mejor método de uso de estos aromas naturales llamados aceites esenciales. Bueno, el corazón es responsable de mantener el equilibrio mental emocional, por lo que al trabajar en el corazón, la lavanda puede aliviar sentimientos de pánico e histeria. Comprobado, muy comprobado. Por eso dice ahí que es como un rescue remedy, haciendo ilusión a la terapia floral, que tiene su rescue remedy, en aromaterapia quizás nuestro rescue remedy sería la lavanda, por lo mismo. Las características calmantes y relajantes de la lavanda pueden ayudarnos a alcanzar estados profundos de meditación. También es para quienes meditan, es una muy buena idea también usar o complementar la meditación con los aceites esenciales. El ylang ylang es esta flor hermosa amarilla, que es nativa de Madagascar. Y su aceite esencial tiene un aroma fuerte y muy floral. Calma la respiración y palpitación agitada, quizás de forma similar que la lavanda, también es una especie de rescue remedy. Es un reconocido antidepresivo y particularmente útil para tratar la depresión nerviosa, sentimientos de enfado, rabia y frustración. También aquella depresión que hace que estemos desligados de nuestra parte sensual y sexual. El ylang ylang también ayuda en eso. Al igual que los aceites esenciales de rosa, jazmín y sándalo, puede ser antidepresivo, fluidicíaco y sedativo. Como les dije recién. En términos de la medicina oriental y desde una perspectiva energética, este aceite esencial es frío y húmedo. También este aceite esencial ayuda a calmar la mente y nuestro sistema nervioso. Por lo que es muy bueno también para utilizarlo para conciliar un sueño, para quienes tienen problemas con eso. La manzanilla romana tiene un aroma dulce, muy rico, es calmante, tranquilizador y es antidepresivo. Alivea el estrés y la angustia. Este aceite esencial hay quienes lo relacionan con el calor materno, con el vientre materno. Entonces, cuando estamos trabajando quizás algún problema con la madre o con nuestro lado femenino o algún arquetipo femenino materno de nuestro linaje. O solamente necesitamos sentir ese calor por algún algo que estamos viviendo, sentir ese calor materno. Trabajar con la manzanilla romana es una buena opción. Robert Tisserand, lo coloco aquí, es una referencia en aromaterapia y por eso lo nombro ahora. Y dice que debido a la acción en el hígado que realiza la manzanilla se debe su habilidad para calmar el agotamiento, irritabilidad nerviosa e impaciencia. Entonces, de esa forma como vamos relacionando lo que pasa en un lugar de nuestro cuerpo con lo que nos pasa a nivel emocional y energético. Y como los aceites esenciales trabajan también a ese nivel para poder armonizar y equilibrar. La manzanilla libera atención proveniente de deseos del ego aportándonos luz. O sea, solamente ver esta planta, esta flor, vemos quizás o entendemos un poco su significado y cómo nos puede ayudar. Y esto último que les digo es como vemos la flor y vemos luz. Para mí así es. El petit grain trae de las hojas del naranjo amargo. Este aceite esencial se utiliza mucho para personas que tienen problemas de insomnio, para conciliar un buen sueño y para tener un sueño reparador. El neroli es del mismo árbol que del petit grain, pero el neroli se extrae de las flores del naranjo amargo. Su aroma es exquisito, es bien floral, a la vez que es cítrico y dulce, es muy especial. Y es un muy buen sedante. Tiene un efecto sedante quizás similar a la lavanda y también es antidepresivo. Se utiliza para reducir niveles de ansiedad antes de cualquier evento estresante, además de tratar estados prolongados y más serios de angustias. Quizás esta es la parte más importante que trata estados prolongados y más serios de angustia, al contrario que la lavanda, por ejemplo. Que es, claro, nos puede ayudar a encontrar alivio, a bajar los niveles de estrés. Pero cuando ya se torna en algo más serio, tenemos que pasar al siguiente nivel con el neroli. Hacernos buscar ayuda en este aceite esencial. Este aceite esencial también tiene muy buenas propiedades equilibrantes emocionales a nivel del corazón. Por lo que podemos utilizarlo en casos de acotamiento, insomnio y palpitaciones. Y además, ¿qué provoca este aceite esencial? Cuando lo inhalamos, que nuestra respiración sea más profunda y amplia. Entonces, como muchos sabrán, la respiración está relacionada también con nuestras palpitaciones, con nuestro corazón. Entonces, el neroli trabaja a ambos niveles. El corazón, los pulmones y esto de lograr relajarlo a nivel nervioso. La rosa damacena, esta rosa hermosa, se asocia al corazón así como casi todas las flores. Están relacionadas con el corazón, con nuestro amor propio, con la compasión. También, por lo mismo, al igual que el neroli, se utiliza cuando estamos con palpitaciones, irritabilidad e insomnio. Y es capaz de ayudarnos a abrir el corazón. Bueno, ahora si nos remitimos a lo que estábamos viendo antes sobre los chakras, quizás este aceite esencial es uno de los más reconocidos a ese nivel y los más utilizados. Y por algo es, porque tiene muy buena afinidad con nuestro chakra corazón, con abrirnos al amor y recibir el amor, no solamente el amor de otros, sino el amor propio también. Es un delicado tónico del corazón y la clave a sus beneficios psicológicos y emocionales recaen principalmente en sus efectos sobre la mente y el centro de nuestro ser emocional. El geranio es esta planta que tiene esta flor, pero el aceite esencial se extrae de las hojas. Aquí no aparece en la foto, pero es las hojas las que se destilan para extraer su aceite esencial. Este aceite esencial me gusta decir que es equilibrante a todo nivel. No solamente a nivel físico, sino más importante quizás a nivel nervioso también. Y es muy utilizado en casos de estrés, depresión y angustia. Yo lo he utilizado personalmente, este es el aceite esencial que más me gusta, no solamente a nivel aromático, sino también a nivel terapéutico. Y creo que a nivel emocional es muy beneficioso porque nos ayuda a armonizar, a equilibrar. Y eso no solamente también a nivel emocional, sino a nivel energético también. La naranja dulce, que es la naranja que conocemos, que comemos. El aceite esencial se extrae de las cáscaras de este fruto. Y tiene un aroma, obviamente, cítrico, muy refrescante y a la vez dulce. Que gusta mucho, no solamente a los adultos, sino también a los niños. Se dice que este aroma trae calma y a la vez alegría. Así como, bueno, en general los aromas cítricos. Y de esta forma también ayuda a aliviar la tensión y frustración. El patchouli o patchouli se extrae de las hojas, estas hojas bellas que se ven acá. Que tiene un aroma bien especial entre chocolatoso y terroso y húmedo. A mí me encanta, me encuentro muy especial este aroma. Y si recuerdan, cuando vimos sobre los chakras, este aroma está asociado a nuestro chakra raíz. O en general a nuestros chakras que están más abajo. Nuestro chakra raíz, el sacro. Porque también, no solamente este aroma aterroso, húmedo, nos remite a nuestro, o nos conecta con la tierra. Sino también que nuestra sensualidad. Entonces tiene un efecto afrodisíaco y a la vez antidepresivo. Sobre todo cuando, al igual que el ylang ylang, que está en la depresión cuando tiene su efecto o su causa en temas de origen sensual, el patchouli trabaja al mismo nivel. El vetiver es una raíz. Aquí está ya la raíz cortada y secada. Pero el vetiver es una gramínea, que es como un pasto largo. Que tiene una raíz profunda y delicada. Y es la raíz de la cual se extrae el aceite esencial. Entonces también está relacionado a nuestro chakra raíz. A estas necesidades físicas que debemos equilibrar y armonizar a través de nuestro chakra raíz. Y este aceite esencial nos sirve para eso. Y también para conectarnos a la tierra. Quizás cuando estamos con la cabeza en la luna, así pensando muchas cosas y no nos podemos concentrar. Y necesitamos estar un poquito más con los pies sobre la tierra. Este aceite esencial es beneficioso para eso. Relaja una mente hiperactiva y nutre una identidad insegura. Es útil cuando nos sentimos agotados debido al trabajo o desconectados de nuestro cuerpo. Y necesidades, ¿ok? Y nuestro chakra raíz también es eso. Conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra parte física. No podemos ser solamente mente o solamente energía o solamente emociones. Sino también tenemos que conectarnos con nuestra parte física. Y el vetiver o estos aromas que son así más terrosos, más húmedos, nos conectan con la tierra. La bergamota es un cítrico. Es este, parecido al limón. Pero es como que tiene esta piel más arrugada. O más parecido a la lima quizás, más que al limón. Y tiene un aroma cítrico pero delicado. No es tan fuerte como el limón, por ejemplo, o como la naranja. Pero este es un aceite esencial que es reconocido para tratar condiciones depresivas. También se dice que este aceite esencial trabaja como esta, creo que se llama depresión lumínica o algo así. Que es como lo que pasa o lo que nos pasa a diferentes personas cuando en el invierno, en el otoño hay menos luz. Hay más lluvia, hay días más nublados. Y sentimos así como un bajón de energía por esta falta de luz. La bergamota suple esto. Podemos como encontrar la luz a través de la bergamota. Del uso de este aroma que nos trae esa luz. El incienso es un aceite esencial que se extrae de la resina de este árbol que se llama incienso. Esta es la resina que es la que se destila al vapor para obtener su aceite esencial. Bueno, como les dije, las resinas están asociadas a la curación de heridas. No tanto a nivel físico sino también emocional. También son protección a nivel físico y a nivel emocional. El incienso es muy reconocido para ayudarnos a entrar a estados meditativos. Es muy utilizado quizás hace muchos años para lo mismo. La hierbabuena o menta espicata es un aceite esencial que tiene un efecto lo que se llama edificante. Quiere decir que no es que te está dando energía sino que te como que eleva el espíritu. ¿Ok? Y eso para que es útil cuando estamos cansados, fatigados, cuando nos sentimos con estrés o con depresión. Y también este aceite esencial tiene su efecto analgésico. Entonces, ¿qué pasa? Podemos utilizarlo para inhalar, para aliviar dolores de cabeza. Muchas gracias por escucharme, por ver esta masterclass. Ojalá que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más sobre los aromas naturales. Cómo utilizarlos tanto a nivel emocional como energético y cómo aprovechar estos aromas y el poder que tenemos a través de nuestro olfato. Si se quieren comunicar conmigo, ahí les dejo mi página web, aromavioleta.com, mi email, claudia, aromavioleta.com, y en Facebook y en Instagram me pueden buscar como Aroma Violeta. Muy bien, chao.